Gracias, gracias, gracias. Señora, muchas gracias. ¿Ahora, escuchaste? Bueno, muy pronto todos seremos una sola gran familia, ¿no, hija? Por supuesto, papi. Es más, me gusta esta casa. ¿Podría vivir aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Eso es lo suficiente. ¡Ay, papá, por favor, es mi felicidad! ¡Ay, a mí me parece excelente! ¡Ay! ¿Por qué, mamá, mi casa no te gusta? Pero si el estilo rústico está tan de moda... ¡Y el piso! ¡El piso, cemento pulido! ¡Ya sé! ¡Aquí voy a hacer mi shower! ¡Vas a ser la envidia de todas tus amigas, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Gordito, vamos! Vamos, hija. ¡Espera! ¡El tarrajeo! ¡No me había percatado de eso! Delicadamente descuidado. ¡A de fe sí está ahí! ¡Ay, acá voy a ser tan feliz! ¡Felicen los dos! ¡Conmigo, ven, conmigo! ¡Vámonos, ya! Muy bien, muy bien, entonces la invitación está hecha. Nos vemos todos a las ocho en punto, ¿sí? ¡Ah, sí! ¡Ahí estaremos! ¡Adiós! ¡Mi amor! ¡Chau, mi amor! ¡Nos vemos! ¡Cosita rica! ¡Ay, chau, chau! ¡Oh, qué le hizo! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Ah, eso es lo que le faltaba a nuestra familia para ascender! ¡Ese, mi nieto, es todo un galanás! ¡Lo que es yo, no pienso ir a ningún lado! ¡Mamá! ¡Ya puedes! ¡Por supuesto que iremos! ¡Es una invitación formal! ¡Debemos ir y vestirnos como la ocasión no amerita! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué olorcito! ¿Todo bien? ¡No pudo estar mejor! Peter, prepara una cena especial para esta noche Algo sencillo, pero íntimo En honor a mi hijita Fernandita y su nuevo enamorado La felicito, señorita Fernanda Puliré la vajilla de plata Peter, mejor la de plata, ¿no? Por favor, que ponga lo mejor Gordito, la vajilla de plata está completa No quiero que se pierda nada, ¿entiendes? ¿No? Sí, bueno Mejor no me meto Hija No puedo salir mejor Supongo que estás contenta Sí, papi Te adoro Y yo a ti Isabela Ven, que te voy a dar ¿Qué pasa, Amix? ¿Por qué me hablas así? Nunca debí hacerte caso Ven, vamos a mi cuarto Te voy a contar qué pasó Habla ¿Qué tal está mi ropa tonera? No No sirve No, no, no Imposible Quédate quieto Tenemos que comprarte ropa Sí, yo sé, señora Pero a nosotros lamentablemente no nos alcanza Perdón Yo sé dónde hay plata Este es una inversión segura, hija Tenemos que ir muy bien vestidos A lo que yo no pienso gastar un centavo Para impresionar a esa familia Yo también puedo ir, mami Sí, papito Tú también vas a ir Porque a ti también te voy a comprar ropa ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú también vas a ir No te 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 vas a ir